¿Te has vuelto loco? ¿De veras piensas que tú solo tienes alguna posibilidad contra nosotros cuatro? ¡El golpe de gracia! ¡Vendrá de mi espada! ¡Sin duda se trata del Caracura Ultimate Man! ¿Acaso me estabas llamando, chiquita? Aquí lo que pasa es que la subcapitana enana no tiene sentido desde la orientación. ¡Silencio, comportado!